¿Qué tal esa? Le orino encima ¿Por qué estamos aquí? Marica no sé Estos rivales están perdonados Y aquí está una perra Uy marica no le di Mierda Marica macado Buenísimo, buenísimo No matelo hijo mío Víctoria para los atacantes Haciendo un juego de cobertura mateados Suele pasar, suele pasar Eso sí me parece diferente Grigio pistola y que tal? Es que gana Así sí Así sí se juega esta moda Siento aquí a mi derecha Que asco Esa mierda Como se camufla Bueno Que men Es que no he escuchado ahí todo Pero desde luego estaba oliendo loco Bueno se se puede, se puede Bueno contra cuatro Esa mierda Pues no hay que ver No hay que ver Tengo que verte Ok Por eso No hay que ver Obviamente O sea ¿Puedo ver que hay que ver O sea Me quede Sobreviviste al C4 y el mal parido por dentro. Yo no me he dado cuenta que eso estaba abierto. Corre eso, el griego dice que eso estaba reabierto. Yo como así, de que estaba alante. Se está mirando un espejo por detrás, ¿qué? Serios, están por el este. Abrieron la parito. No, Termite está abierto. Está en el cuartico que hace exterior, en lo que es. Ah, ok, ya. Ya lo mataron. Estoy aquí por fuera, no cerraron la puerta. No sé por qué. Darles la vuelta. Te maté, Maverick. Buena, Catman. Camden. Perímetro listo. Cambio de cargador. Defensas activas. Destructor magnético activo. Instalado demasiado. Defensas instaladas. Un buen defuser aquí. ¿Primer piso o segundo piso? Segundo piso. Segundo piso. Segundo piso. ¿Lleguen de abajo? Ah, sí. Yo contigo. Solo está vivo uno de los atacantes. Ahí tenemos el defuser. Seguido de tranquilidad. Bien, pero por favor. ¿Qué cantidad vas a la gringui? ¿Ensidimos ahí un carrier ni el mal parado? Oye. Por Dios. Ush, marica, sí. Es como siempre, ¿no? Seguro está haciendo todo más entre los dos. Ese marica con la cabeza de Pixar es muy bizarroso. Pero como se lo matan re fácil. Claro. ¿Cómo se ponen esas skins, maricas? Es que son... Sin las bocas, güey. Ah, pero esta conexión sí hacía falta, pues. Porque... Ush, marica. Estas son las propiedades. Ush. Acá está conexión. Es lo mejor que han hecho un... Planeo en dentro. El mejor recuartido que le han hecho a este mapa. Sí. O sea, bicho. Mira hacia atrás. ¿Ahí está? ¡Le estoy recargando! Esa es más guapa. No es más guapa. Bien! Ha localizado la banda. ¡Pero! ¡No pone uno! ¡No! ¡No. ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? Protéjanos a toda costa. Tengo azul. Tengo la boca azul. ¡Qué job, guys! Eso sí es. Este marica también usa bien el Skull, entonces, Skull. Si, ¿sí? El juego y sus fires. ¡Marica! ¿Estás sacando ahí la cabecita? Sí, papi. Eso no se hace. No, parece que no puedo saber. Qué mal hecho. Eh, tú me dices Termites. ¿Dónde me estás llamando? No sé si me escuchan ahí. Es la misma maricada que le dije al otro que me hicieron. Uy, de verdad. Estoy a eso, pero... Eh, pero es que le hago daño a mi amigo. Amigo, soy yo nada más, soy yo. El de aquí arriba. Mátalo. Yo voy detrás de este man. No sé si. Me voy detrás de este man. Me voy detrás de este man. Pues contigo no lo pude matar. No lo doy mi espera. Se me acaba de salvar Cúbreme azul Cúbreme azul Cúbreme azul Queda uno de los enemigos El CEDAX funciona, protéjanlo a toda costa Tiene quitado Cúbreme azul Azul, 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 está casi muerto Véngalo, papá Uy, no sé cómo no murió si le pegué la de tiros Véngalo, papá Qué granada de esa mierda Muerto, carechimi Los atacantes han localizado una bomba Qué estás haciendo, caballero ¿Qué estás haciendo, caballero? No, 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 no Falta 15 segundos Falta 10 segundos Tranquila, caballero Tranquila Uy ¿Qué está? Ah, qué pichone Buenísima, gringui Otro Otro MVP Pero por Dios Pero por favor Pero por favor Pero por favor Muchachos, ¿qué está pasando aquí? ¿Lo hizo los jueces? ¿Jugamos mejor? ¿La idea está? Ah, ¿qué? Malditos jueces Mañana vienes